Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de agosto, 9 de la mañana, 2 de la tarde, se llevará a cabo una amplia campaña de autovacunado contra COVID-19 en Pérez Celedón. Para ello, se está trabajando en coordinación entre el Área de Salud de la Caja Costaricense, Seguro Social, la Cámara de Comercio y la Municipalidad de este cantón. En ese sentido, se contará con puestos para peatones en el Parque San Isidro del General y con un autovacunatorio, donde los conductores ingresan al costado sur del parque, ingresan al boulevard frente a la catedral y reciben las vacunas en los puestos ahí. Dada la situación que se nos ha presentado, la poca afluencia de la población a los puestos de vacunación, conjuntamente con la Municipalidad, la Dirección Médica y la Dirección de Enfermería de esta área de salud, se tomó la decisión de realizar una campaña especial, extraordinaria, que consiste básicamente en tener puestos de vacunación en el puro centro de San Isidro del General, o sea, en el parque frente a la catedral de la ciudad de San Isidro. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, vamos a tener un puesto fijo de vacunación para la gente que anda de los peatones, por decirlo así, y un autovac. ¿Qué es el autovac? Bueno, es algo simple, vamos a tener dos toldos exactamente frente a la catedral, donde la persona que venga en carro del sentido, digamos, oeste, hacia el este, frente al Chiripó, puede ingresar al boulevard, que está frente a la catedral, en su vehículo, y sin necesidad de bajarse, ¿verdad? Ahí mismo lo vamos a vacunar, y lo registramos y sale después frente, digamos, a lo que es el Banco Nacional. Esa va a ser la salida, entonces entraríamos como por la esquina que está frente a Cukis, los vehículos ahí en ese carril, que se va a cerrar, va a tener el resguardo adecuado, entran al boulevard frente a la catedral, ahí vamos a tener dos toldos con dos puestos de vacunación, las personas se vacunan y salen por la parada de taxis que está frente al Banco Nacional. Esa va a ser la dinámica de las personas que van a venir o que van a pasar en vehículo. Para los peatones vamos a tener tres puestos de vacunación entre el kiosco y el centro del parque, ahí con toldos debidamente marcados, con amparas para que haya una salida, una entrada y una salida y haya una circulación constante y no haya aglomeración de personas en esos puestos. Se esperan aplicar al menos 400 dosis cada día. La idea es de vacunar al menos 400 personas por día, entre los que vienen en vehículo y los que vienen a pie. El miércoles va a ser como el termómetro de la actividad y si vemos que es real, o sea que hay mucha afluencia de población, entonces vamos a ampliarlo, a hacer la solicitud adecuada y tener más vacunas disponibles. Por el momento ahorita contamos con alrededor de 400 vacunas por día en esos tres días, lo que es el centro de San Isidro del General. Al menos 15 personas del área de salud estarán atendiendo a la población. Vamos a tener cinco puestos de vacunación, eso significa que son cinco vacunadores con cinco registradores, esos son 10 personas. Aparte de eso, vamos a tener una médica general, por aquello de cualquier reacción, vamos a tener una enfermera profesional, alrededor de unas 15 personas van a estar o vamos a estar ahí estos tres días atendiendo a la población. ¿Qué es básicamente lo que queremos? Que llegue la población laboral, que está ahí concentrada, todas esas personas, señoras, señores, que trabajan en las tiendas, en los bancos, en las sodas que están ahí cerca del centro de San Isidro, que tal vez por sus mismas labores, se les dificulta asistir al polideportivo, a los puestos de vacunación. Entonces la idea es que ellos puedan asistir, vacunarse y regresar de una vez a su trabajo. De ahí que hacen un llamado a los dueños de los comercios para que permitan a sus colaboradores y puedan ir a vacunarse. La población entre 20 y 40 años es la que normalmente está más comprometida por horarios en los diferentes puestos de trabajo. El viernes en una reunión virtual con el alcalde y con don Alejandro Acevedo, que está representando la Cámara de Comercio, fuimos muy enfáticos en eso, en que la misma Cámara motivara, hiciera un llamado vehemente a los dueños de los comercios para que le facilite el espacio a sus colaboradores y puedan irse a vacunar. Ese es el aporte que nosotros les queremos dar, o sea que no se tengan que trasladar a lugares lejanos, sino que cerca de sus puestos de trabajo tengan la opción de vacunarse y reincorporarse a las labores. Un punto que aclararon es que no se permite el ingreso de bucetas. Me imagino que según el éxito de lo que vaya a suceder, se tomaría para continuar algo muy similar en los próximos días. Sí, claro, eso es definitivo. O sea, el miércoles va a ser como el termómetro, como lo dije anteriormente, y dependiendo del éxito, pues podríamos mantenernos inclusive hasta la otra semana ahí mismo. Sí, yo quiero recalcar algo que es muy importante, porque ya pasó en algún lugar, no vamos a permitir bucetas. Esto porque a veces gente, aquí en la Buceta se ven un montón de gente, y no, son carros con cuatro personas, lo normal, ¿verdad?, que circulan que vamos a estar vacunando. Las diferentes autoridades hacen un llamado a la población a que aprovechen esta jornada.